La empresa Aquamanil ha demostrado la importancia que tiene ser solidarios con nuestro conciudadanos y de manera desinteresada se han puesto en contacto con el Ayuntamiento de Manilva para realizar la donación de 2.100 litros de hipoclorito de sodio para la desinfección de nuestras calles. Durante estos días estamos viendo diferentes muestras de solidaridad entre los vecinos del municipio. Si ayer les hablábamos de la aportación en mascarillas de la firma FG Nails, hoy nos referimos a otro acto de gran importancia para todos los vecinos. Damiana Moedo y Azucena Carrión son vecinos y propietarios de la empresa Aquamanil ubicada en Sabinillas y dedicada al servicio técnico de aguas y piscinas y han donado de manera desinteresada 2.100 litros de hipoclorito de sodio para que los operarios municipales tengan más producto para las labores de desinfección. Desde el Ayuntamiento de Manilva se ha querido agradecer enormemente este gesto y otros muchos de responsabilidad de nuestra sociedad. Esta misma mañana en el programa Buenos Días Manilva entrevistábamos a Azucena Carrión que nos hablaba de este gesto tan humano. Pues surge que viendo la situación que porque pones la tele ya que estamos en casa y no paras de escuchar que hay que desinfectarlo todo, que el virus se propaga muy rápido, como que causa un poquito de miedo por la situación que se lleva personas, que están muriendo personas y entonces, claro, al no poder trabajar con tener la tienda abierta, pues decidimos de donarlo porque como está todo tan caótico en el tema de transporte, que falta suministros para todo, sobre todo lo esencial que necesitan hoy en día, pues entonces entre nosotros hablamos y dijimos, mira, vamos a donarlo y que por lo menos de mientras que ellos resuelvan si tienen o no tienen, porque tampoco sabíamos exactamente, por lo menos que lo aprovechen y que para el municipio que se beneficie, tanto del municipio como nosotros mismos. De esta manera se siguen sucediendo actos solidarios que esperamos animen a otras personas que puedan también ayudar a nuestra sociedad en estos difíciles momentos.